¿Uno de los momentos más emocionantes de tu vida, Marcelo? Difícil, ¿no? Porque pasaron muchas cosas hace dos meses. Es más difícil la vida. Es difícil la vida, ¿no, Marcelito? Pero bueno, vos fijate, vamos a buscar la parte positiva. Te metiste en la historia de River. Pero sos el único, la única persona que fue campeón internacional como jugador y como técnico. Tiene mucho valor lo que hiciste, Marcelo. Has laburado en seis meses de una manera increíble. Sí, gracias a estos jugadores. Porque la verdad que interpretaron cómo había que jugar. Hicieron un gran esfuerzo. Fueron muy solidarios. Se brindaron. Se brindaron sobre todas las cosas. El reconocimiento de la gente hacia este equipo fue muy bueno. Y hoy nos podemos encontrar en un momento en el cual para que... Yo principalmente me siento muy orgulloso por haber venido a este club. Por haberme iniciado como jugador. Por haber crecido como persona. Y después, en otra faceta de mi vida, desde otro lugar, vivir esta alegría es inmensa. Se lo quiero dedicar a mi vieja. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina